FESTI GAME FANTOM LINE 2021 ¿Cómo está todo el mundo? Espero que estén bien en sus casas Mi nombre es Cristian, soy representante de Ubisoft Latinoamérica He estado con ustedes algunas veces y el día de hoy estoy de forma online y no estoy solo, estoy con alguien que en verdad es un placer conversar, estoy hablando con el director creativo de Riders Republic uno de nuestros juegos que ya va a salir bastante pronto, estoy hablando con Igor, hi, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es la inspiración? Es totalmente verdad que para nosotros es un juego muy diferente Queremos, primero, sentirse fresco Nosotros pensamos que en el mercado de videogame necesitamos ese tipo de divertido, divertido, lo que queremos es un momento divertido y emocionante a los jugadores y ese fue el foco que tuvimos para asegurarnos que disfrutamos con amigos en el campo que construimos ¿Qué puedes hacer en Riders Republic? Primero, hay que entender que Riders Republic es un campo en el que se encuentran muchos jugadores como hasta 60 jugadores alrededor de ti en Next Gen y hasta 30 en current Gen hay muchas personas alrededor de ti La segunda cosa es jugar con ellos y disfrutar el momento con ellos tienes acceso a muchos extremos deportes como ski, snowboard, wingsuit, rocket wingsuit y la bicicleta y la bicicleta y la bicicleta se trata de muchos de los jugadores de bicicletas de bicicletas y de los jugadores de bicicletas de bicicletas de bicicletas para que puedas mostrar tus habilidades ¿Es lo mismo en los en los modos online? Primero, todos los contenidos están sucediendo en este mismo mundo y verás la parte del juego de muchos lugares de jugadores estarán online o de los jugadores estarán conectados para que te sientas el mundo viviendo de todos los jugadores y ahora mismo y eso es realmente especial, y trae el sentimiento de tener mucha gente alrededor de ti. Cuando disfrutas el juego libre, como en el juego libre, estarás preparado por el tiempo en el espacio, con todas las personas alrededor de ti en el espacio, y estará cerca de 30 o 60, como mencioné. Y luego, puedes decidir que se groupen específicamente con algunos jugadores, siendo amigos o jugadores que encuentras. Cuando se groupen, te creas un grupo de personas que estarán juntos, hasta que decidas a esa grupo, y podrás ser capaz de grupo de 6 jugadores al mismo tiempo. Cuando se groupen, puedes participar en eventos juntos, participar en la batalla de Trix, frente a otro equipo de 6 jugadores, y va a ser 6 versus 6, o también participar en la carrera de massas. Las carreras irán más allá de esa carrera, porque estarás frente a 30 jugadores en la gen gen, y hasta 60 jugadores en la PC, o en la gen gen, todos juntos. Así que depende del contexto, de cuántos jugadores hay alrededor de ti. Por eso, incluso si te groupes con 5 amigos de Europa, y te crees un grupo de 6 jugadores, podrás encontrar otros jugadores que disfrutan los juegos alrededor de ti. Así que el sentimiento de estar con muchas personas alrededor de ti va a ser todo el tiempo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la mapa, porque hablabas sobre esto, y yo lo encuentro muy interesante. La mapa es una combinación, una especie de amalgamación, de 7 parques nacionales en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de tomar todo esto, y, básicamente, en este mega sueño, para alguien que le encanta? Ya lo hicimos. Ya lo hicimos, son 7 diferentes parques nacionales, que nos esticamos juntos, en una manera de fantástica. Por supuesto, los parques no están cerca de los otros en realidad, pero lo que queremos es, el mundo del mundo, para obtener una lógica, para hacer sentido. Y creo que funciona muy bien en ese aspecto. Hay que saber, que dentro de cada uno de los 7 parques nacionales, es realmente lo real, son parques de datos de GPS. Así que, cuando estás en el Valle de Yosemite, es realmente el Valle de Yosemite que estás experimentando. Y, por supuesto, cuando quitas de Yosemite, a la frontera, es un mundo de fantasía, que te permite pasar a otras regiones, donde va a ser la realidad. Estaba pensando, que esto es como, si vayas a Valle de Yosemite, no sé si vayas a Valle de Yosemite, o Ski Center, no sé si vayas a Valle de Yosemite, pero es como, si vayas a Valle de Yosemite, y lo mezclas con Valparaíso, con todas las montañas, y tal vez, el Seicabur, el volcán, que es en Antofagasta, y estás, básicamente, grabando todo esto, y, magically, hiciste un paráigrafo de Valle de Yosemite, si quieres decirlo así. Sí, solo para que te vayas, en realidad, he visitado Chile, hace mucho tiempo, y, en realidad, he criado a Valle de Yosemite. Lo amo, y, definitivamente, podría ser un lugar fantástico, para ofrecer una experiencia muy única. Y, ya mencionaste Valparaiso, en Valparaiso, es un lugar que welcomes uno de los más iconos montañas de bicicletas, con Red Bull, que es uno de nuestros compañeros. Y, también, vamos a buscar oportunidades, donde, el juego, es también, la razón por la que vamos a buscar ese juego, es porque, realmente, se relacionan a real-life eventos, que, como jugador, podrán experimentar. Así que, todas las experiencias, que mencionaste, podrían, hacer, un gran juego, de las, 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 las montañas, con, las altitudes muy altas, y, sí, esos tipos de, diferentes, diferentes sentimientos que podríamos ofrecer a los jugadores. He visto fotos de los GoPros cuando los jugadores tienen un nivel de dizziness y la velocidad. Y yo empecé a los segmentos de la primera persona que la República República tiene. Fue un gran bet de la diseñadora de diseño para crear esa vista de la primera persona que será muy imprescindible pero también jugable para jugar. Que puedas disfrutar de jugar esa manera. La primera persona es una cosa que se activa cuando haces una carrera, cuando haces una navegación o un saludo sin hacer tricks. Y cuando haces un trick, el juego va a la primera persona y vuelve a la primera persona. Y cuando podemos esperar este juego, si alguien quiere jugarla, ¿cuándo y cómo? El día final de lanzamiento es el 2 de septiembre. Pero tendrás la oportunidad de jugar la beta. El día no ha sido anunciado todavía. Se viene pronto. Es lo único que puedo decir. Y muy probablemente, justo antes de lanzar el juego, también tendrás una fase de vivo. Así que, muy pronto. No. Bueno, gente de FestiGema, aquí estuvimos hablando con Igor, director creativo de Writers Republic. Ya saben cuándo el juego va a salir. Estén atentos. Se viene una beta también. Estén atentos a eso. Y sin nada más que decir, los dejamos para que puedan continuar con sus vidas. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!